¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Eunice y si eres nuevo por acá te invito a suscribirte y muy importante no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo. Y por acá me estuvieron llegando estas cajitas que son las últimas compras que estuve realizando en los últimos 6 meses y otras que he ido juntando por acá, así que dije ya es hora de realizar este video. Bueno, así que si quieren ver qué es lo que hay acá adentro y qué es lo que estuve comprando durante los últimos meses, vamos a comenzar. El último video de compras acumuladas se los dejé como en junio, si no estoy mal, que son las compras que hice en los primeros 6 meses del año y esas otras de acá son en los últimos 6 meses que llevamos ahorita. Les estuve grabando diferentes clips a lo largo de los meses debido a que estuve realizando bastantes compras y no quería que todo se me fuera acumulando. Ahorita vamos a empezar con esto de acá. Lo primero que les quiero enseñar es este collarcito que tengo acá. Es una plumita y luego cae más acá con otra plumita más acá abajo. Eso lo estuve comprando en joyerías Villeda y me costó como 260 quetzales y ahorita me lo puse porque yo cuando compro en estas joyerías y es para mí, pido sin cajita y sin bolsita porque ya tengo demasiadas y siento que eso solo ayuda a generar más basura. En esa misma ocasión estuve pasando a la tienda de Miniso que se encuentra en ese centro comercial y mi hermano que me iba acompañando me compró este llaverito de acá. Si se dan cuenta está bien chulito, es un aguacatío. Creo que costaba como 20 quetzales si no estoy mal, la verdad es que está bastante bonito. Y los otros dos productos que yo estuve adquiriendo son estas dos cajitas de acá que son plásticas y a mí me sirve para colocarlas dentro de mis gavetas y así poder organizar ya sea maquillaje o productos del cuidado de la piel que es para lo que necesito esto de acá. Este de acá es un rosadito más grande, es de Hello Kitty, este me costó 20 quetzales y este otro más chiquitín, que es blanquito nada más, me costó 8. También estuve pasando a la tienda de Mumuso, ahí lo que yo quería era un portaesponjas porque después de lavar mis esponjitas las meto como en un frasquito entonces si las meto húmedas van a agarrar humedad entonces quería un portaesponjas como les digo para que se sequen acá antes de meterlas ya al frasquito donde están todas limpias entonces estuve comprando esta de acá que es de color rosada y me estuvo costando 20 quetzales, la esponjita no la he probado la verdad es que así se siente aguadita También estuve pasando a la tienda de Dollar City ahí únicamente estuve comprando estos dos recipientes de plástico que me sirven para organizar mis gavetas que es lo que he estado haciendo en los últimos días Cada uno de estos recipientes me costó 8 quetzales en Dollar City también compré unas chucherías así como risitos, gomitas y cositas así que ya no están vivos para esta fecha También en el mercado estuve comprando este rizador de pestañas que está acá, es de la marca Adorable y me costó 5 quetzales, no, me costó 7 quetzales vamos a estar probando a ver qué tal funciona así que le vamos a dar una oportunidad a ese a ver qué tal porque los que a mí me han funcionado mejor son los de mercadito ustedes Bueno, lo otro que estuve adquiriendo en la farmacia fue porque hubo descuentos, si no estoy mal creo que si compraba con la tarjeta de mi banco me devolvían el 20% de lo que comprara entonces estuve aprovechando para hacer estas compras lo primero que tengo acá es este gel de limpieza que es el de Bioderma, es el Sensibium y hasta la fecha me ha funcionado bastante bien y ahorita si se dan cuenta ya lo gasté bastante ya va por acá y decidí guardar el que estaba utilizando antes y pasarme este de acá porque este únicamente tiene 6 meses de vida entonces no quiero que se me eche a perder el precio regular es como de 220 o 230 quetzales pero con el descuento creo que me salió ah, y aparte tenía un descuento adicional entonces creo que estaba como en 160 más lo que me devolvieron me salió mucho más barato y los siguientes dos productos que estuve adquiriendo acá son protectores solares y acá tengo la factura sí, este me estuvo costando 162 eso sin el descuento que me devolvieron después con la tarjeta y estuve comprando un protector solar de la marca Eucerin que es este de acá que es el... hasta ahorita me estoy dando cuenta que este no es el que yo había pedido y yo estoy grabando esto hoy que es 16 de diciembre y esta factura es del 29 de noviembre o sea, ya pasaron más de 15 días bueno, yo había comprado este de Eucerin este protector solar de Eucerin al menos no tiene color porque se lo quería regalar a mi mamá por su cumpleaños que ya viene pero era el Oil Control y me mandaron el Pigment Control o sea, son buenos los dos pero este no me sirve para mi mamá este lo podría utilizar yo y me estuvo costando 201.30 centavos entonces siempre revisen sus compras a mí me lo trajeron porque este sí lo pedí por teléfono pero este no es el que yo pedí y también estuve comprando otro protector solar este es de la marca Umbrella es el de la línea Urban este me costó 178.68 lo que me gusta de este protector solar de acá es que es un protector solar de amplio espectro a mi piel que es mixta la verdad es que no le cae nada mal yo he estado utilizando muestras pequeñas por eso me decidí utilizar esta de acá y este es un antioxidante es toque seco protege contra los rayos UVA, UVB y también contra las pantallas azules entonces por eso decidí comprar este de acá bueno y ahora ya vamos a pasar a estas cajitas de acá esto todo viene de la compañía de BoxyCharm estos son los productos que estuve adquiriendo en los pop-up en el mes de noviembre fue la última cajita de suscripción que recibí de BoxyCharm pero había realizado este pedido el primero lo realicé el 9 de noviembre el otro lo realicé como el 11 de noviembre que fue este de acá y este otro lo hice el 16 de noviembre pero todo llegó acá a Guatemala hasta el 15 de diciembre porque los envíos han estado súper lentos luego vino Black Friday y todo eso y todo se súper atrasó este pedido de acá es el primero que hice lo hice durante los pop-up que estos son como son ventas que son exclusivas para las personas que están suscritas a BoxyCharm yo como les digo en noviembre fue la última que recibí entonces todavía me dio chance a realizar este pedido la diferencia entre los pop-up y los add-ons que son videoclips que van a ver en este mismo video pero más adelante son productos rebajados también pero lo único de acá es que son marcas más exclusivas como que hay más variedad de marcas y a súper precios igual que siempre entonces estuve aprovechando a hacer este pedido casi que todo lo que estuve pidiendo fueron productos para el cuidado de la piel casi todos los productos que estuve pidiendo acá también son de la marca Elemis que es una marca inglesa del cuidado de la piel pero es así súper high-end lo primero que estuve adquiriendo es este kit de acá este me estuvo costando 29 dólares y el precio regular en la página de Elemis porque yo todo me metí a ver cuánto era que costaba esto costaba 95 dólares y es este de acá y por dentro trae estos tres artículos trae un aceite que es este de acá un aceitito trae un bálsamo para desmaquillar y una toallita que viene acá guardadita esto de acá huele delicioso yo no soy muy fanática del olor a rosas pero esto súper huele a rosas este es el aceitito de rosas es súper pequeñito y el bálsamo sí está bastante grande y es así aceitosito no sé a mí todo esto me da cosa utilizarlo porque mi cara es como mixta y ahorita que tengo el problema con los granitos pero lo voy a estar guardando el siguiente producto que tenemos acá también es de la marca Elemis este es de la línea que es para hombres se llama Time Defense y es un contorno de ojos ayuda a hidratar y a reafirmar la piel yo sinceramente pensé que este era de mujeres por eso lo compré pero que si no este a mí me estuvo costando 18 dólares pero en la página de Elemis tiene un precio de 66 el siguiente artículo que tenemos acá como les digo todo esto es de la marca Elemis es de su línea Peptid es un contorno de ojos que va a ayudar con la piel cansada únicamente se utiliza en las noches va a ayudar a como reavivar esta zona de acá da iluminación y también se hidrata bueno a mí esto me estuvo costando 18 dólares y el precio en la página de ellos es de 49 dólares y es este de acá este producto de acá es de la línea Antiedad es una mascarilla marina pro colágeno también ayuda con la piel que está así como muy reseca es para todo tipo de piel ayuda con las pequeñas líneas de expresión este me estuvo costando 24 dólares y en la página de Elemis tiene un precio de 78 dólares con 50 centavos es una mascarilla que se aplica y se deja en la piel aproximadamente de 8 a 10 minutos y luego se desagua el siguiente producto también es de la línea Antiedad es exactamente de la misma línea de pro colágeno solo que esta de acá es una mascarilla para el cuello pero esto de acá me llamó bastante la atención porque es un bálsamo exclusivamente para el cuello y este en la página de BoxyCharm estuvo costando 24 dólares y en la página de Elemis vale 78.50 dólares y creo que es muy similar sí, es el mismo empaque que el anterior y el siguiente producto de acá es también de la línea Advanced Skin que dice que es para todo tipo de piel y lo que va a ayudar es con la hidratación entonces para los días así como ahorita que está haciendo bastante frío y que la piel tiende a resecarse entonces esto sirve como un boost de hidratación este de acá en la página de BoxyCharm estuvo costando 18 dólares y en la página de Elemis vale 72 dólares viene en 30 mililitros y es como un frasquito de serum es este de acá este de acá es un cleanser este sí solo es para piel mixta y va a ayudar a purificar y a balancear la piel la presentación en la que viene es de 200 mililitros y me estuvo costando únicamente 12 dólares imagínense estaba así súper oferta y en la página de Elemis tiene un precio de 36 dólares la verdad es que se ve bastante grande y pesadito y esta es la presentación y ahora sí el último producto de la marca Elemis también es de la misma línea Advanced Skincare que son de Peptidos 4 esta de acá es una crema aceite de noche recuperadora y viene en un tamaño de 30 mililitros esta me estuvo costando 18 dólares en la página de BoxyCharm y en la página de Elemis tiene un precio de 59 dólares y es esto de acá este artículo de acá ya lo han visto en el canal cuando lo estuve comprando en Sephora y también lo han visto en mis rutinas que les he dejado por acá este es de la marca Sunday Riley y es el Good Jeans este es un compuesto que tiene ácido láctico a mí la verdad me gusta utilizar bastante esto de acá en las mañanas y sí he visto beneficios en mi piel entonces al ver lo que estaba en estas ventas de acá y estaba en 18 dólares decidí adquirir uno y el otro producto que estoy adquiriendo es este de la marca Murad que como les menciono en unos clips más adelante se van a dar cuenta que era un producto que estaba esperando para completar un kit de cuidado de la piel solo con esta marca de acá este es un contorno de ojos que sirve para dar hidratación al contorno de los ojos tiene este es el paso número 3 en la rutina y a mí me estuvo costando 6 dólares ustedes es súper económico y en Sephora tiene un precio de 70 dólares imagínense la cantidad de dinero que uno se está ahorrando y no son productos vencidos ni nada de eso como dicen los rumores y es este de acá bueno ahora vamos a pasar al segundo pedido que estuve haciendo el 11 de noviembre pero acá es donde está la trágica noticia las personas del courier me mandaron esta foto que van a ver ustedes acá en ese pedido yo estuve pidiendo nuevamente el serum de Sunday Riley porque estaban en promoción de 2 por 24 dólares entonces decidí pedir una promoción de esas decidí pedir un kit de brochas que venía una brocha que es como para lavarse la carita que ya saben que eso no es recomendable utilizarlo pero también traía como venía en juego con una brochita para aplicarse las mascarillas en el rostro y evitar estar metiendo los dedos entonces por eso las compré y que otra cosa hay una pajía los señores del courier esta vez se portaron súper buenísima onda me mandaron fotos me mandaron fotos de la caja y todo lo que me solicitaban de parte de BoxyCharm y acá está lo que queda si se dan cuenta está todo destartalado y con lo del serum de Sunday Riley me devolvieron el dinero a mi cuenta bancaria ya saben que uso una tarjeta de Guatemala pero igual lo hicieron súper rápido en cosas como de 3 días ya tenía de vuelta el dinero con todo y taxes lo que yo no entiendo es que esos venían 2x1 y acá era como que hubiera venido 3x1 porque venían 3 frasquitos uno fue el que se hizo papilla lo que pienso es limpiarlos bien y este de acá si se dan cuenta lo que trae quebrado es esta cabecita entonces lo que voy a hacer es que ellos me mandaron bueno este otro se quebró desde acá entonces con cuidadito le voy a sacar esto que está quebrado aquí porque ahí está el puro vidrio si no me voy a cortar y voy a utilizar este de acá si no tengo uno en uso ahorita y si no cuando me lo termine pienso reponerlo con este de acá y este otro de acá viene ileso entonces este si viene en buenas condiciones y lo demás es vidrio cortado y cosas así entonces esto lo estoy agarrando con mucho cuidado y la pajita que estaba porque a las pajías si le ponen empaque de burbujas digo yo ya es esto de acá es una pajía portable también viene toda embarrada se abre esta viene como en llavero es una pajita y acá es para colgarla y en esta parte de acá viene la pajía aquí si ustedes la ven es toda chiquitita pero se va volviendo más grande depende del tamaño que uno la quiera igual que el cepillito se ve chiquitín pero se va agrandando la verdad es que me gustó bastante y estaba a 4 dólares creo yo entonces estas son súper prácticas y lo otro que estuve adquiriendo que también viene hasta acá abajo todo este si está peor todo lleno de vidrio esto viene en esta bolsita de acá la verdad es que no se los voy a poder enseñar bien solo hay desde lejitos son dos brochitas esta de acá es como para lavarse el rostro y esta es para aplicar las mascarillas y creo que esto me estuvo costando 6 dólares y esto 4 o si no al revés y luego pasamos a la última cajita de acá que ya se me cayó mi cosito este aquí este pedido lo estuve realizando aproximadamente el 16 de noviembre y también es el último pedido en los boxy pop up y lo que estuve comprando también de productos que estaban a 2x1 son estas cremitas de acá de noche son de una marca australiana según entiendo acá son unas cremas de noche detox que dice que tiene péptidos y también bastantes extractos que son dos cremitas de noche el precio de estas son como de 90 y algo de dólares y yo las estuve adquiriendo las dos por 10 dólares si no estoy mal y esta de acá es la presentación y esta otra de acá es exactamente igual quería pedirla de día pero después dije no ya tengo demasiadas de día entonces voy a estar probando estas de noche se dan cuenta es igual y lo otro que estuve adquiriendo fue un jaboncito un gel limpiador de la marca Perricone que contiene vitamina C entonces ya saben que yo soy también un poco fanática de la vitamina C y estuve comprando este de acá por 12 dólares si no recuerdo mal de 12 a 16 dólares y viene en un frasquito de vidrio como venía bien protegido no se quebró y es este de acá esta es la presentación es como un frascote de vidrio trae 177 mililitros y en la parte de acá la par trae su dispensador la verdad es que está bastante bonito y lo que me gusta es que viene en un frasquito oscuro porque ya saben que la vitamina C es un producto un poco inestable y que tiende a oxidarse con la luz solar entonces es necesario protegerlo otra de las cosas que hacen en estos boxy pop up es que hacen como pequeñas cajas incluso cajas previas de boxy charm las sacan a la venta esta de acá ellos hacen como bundles creo que les dicen del cuidado de la piel de maquillaje y todo eso había uno el cuidado de la piel pero se acabó bien rápido tenía bastantes artículos y el otro era este de acá que son productos del cuidado de la piel y este costaba nada más 29 dólares y si se dan cuenta viene empacado en una cajita normal como de boxy charm estuve pidiendo esta de acá porque trae un toner de ácido glicólico yo ahorita estoy utilizando el de Peter Thomas Roth pero solo ese vale 40 dólares entonces siento que es demasiado solo para un tónico entonces me llamó la atención este de acá esto trae 6 artículos para el cuidado de la piel lo primero que está acá es esto de la marca Tula que es un proglicolic dice que es un tónico en gel y que contiene 10% de ácido glicólico y es 100% libre de parabenos de toxinas de sulfatos de agentes carcerígenos de aceites minerales que esos son los fatales para la piel y es este de acá la verdad es que se ve bien interesante este si lo voy a estar utilizando dentro de poco porque el ácido glicólico es un producto que si utilizo sí o sí en mi rutina el cuidado de la piel y esta es la presentación el otro producto que tenemos acá es este chiquitín de la marca Symbios y es un ácido hialurónico y es una mascarilla para el contorno de los ojos viene en un tamaño de 15 mililitros y es este de acá otra cosa que viene acá es un primer de esta marca Touching Soul que creo que es una marca coreana porque todo viene en letritas coreanas la forma de abrirse es esta de acá y el producto está acá adentro no lo vamos a abrir porque empieza a correr la fecha de expiración ustedes ya saben eso y el empaque es este de acá la verdad es un rosado bien bonito dice que da una ultra hidratación que ayuda con la textura de la piel ayuda a que la piel tenga un globo así natural y que se puede utilizar todos los días y que es el último paso en la rutina del cuidado de la piel y se debe reaplicar varias veces una o dos veces en el transcurso del día para que dure entonces no es en sí un primer de maquillaje sino que es solamente como el paso final de la rutina del cuidado de la piel para dejarle un acabado así bonito lo otro que viene de acá es de la marca Murad que les estuve enseñando en los clips anterior que es el paso número 3 para el contorno de los ojos este de acá ya se los enseñé hace un ratitito y lo otro que viene también es este de la marca Vyro que venía en una de las cajitas de Boxilux y es este de acá este serum es un serum de tomate está hecho en Nueva York y dice que tiene un precio como de 112 dólares la verdad es que yo no he probado el que tengo ahí porque tengo bastantes serums en uso pero ya les contaré que tal funciona este de acá y este de acá dice que también que es una vitamina C es una máscara con vitamina C y ya saben que la vitamina C es un antioxidante así por excelencia son de mis productos favoritos que sí o sí tienen que estar siempre en mi rutina el cuidado facial esta es esta de acá y estos son los productos que vienen acá la verdad es que me encantan ya saben que lo que yo no utilizo siempre se lo paso a alguien más o me sirve para algún regalito el día de hoy tengo esta cajita de acá para enseñarles y de paso les voy a estar enseñando algo que estuve adquiriendo en la farmacia ya saben para el cuidado de la piel Eunice la que ama todo lo referente a cuidado de la piel bueno estuve adquiriendo este ácido glicólico la verdad es que mi derma me lo había dejado hace bastantes meses atrás que lo comprara pero por error yo compré uno que era de retinol porque no me recordaba el nombre y también el chico de la farmacia no le atinaba igual que yo así que paré comprando algo que nada que ver y que no he utilizado mi dermatóloga me dijo que utilizara el ácido glicólico palabras de ella es que este es un ácido muy noble y es con lo cual uno se puede empezar a cuidar la piel estuve pasando a la farmacia Cruz Verde y ahí adquirí este ácido glicólico de la marca Cessderma y que se llama Aceglicolic este es el botecito de acá de ácido glicólico como les digo tiene 30 mililitros y es de una como apariencia blanquita como lechoso si se dan cuenta y tiene un aroma bastante agradable y el precio de este como les mencioné creo yo o no les mencioné es de 350 quetzales y la cajita por la cual decidí grabar este clip el día de hoy es esta de acá son los productos que estuve adquiriendo en los add-ons de BoxyCharm estos son del mes de septiembre cuando abrí la cajita les mencioné que en los add-ons a mí me mandaron aparte un descuento o un cupón de 20 dólares entonces al total de mi pedido que fue más o menos de 50 dólares le descontaron 20 entonces esto que está acá me salió únicamente en 37 dólares o sea está súper rebajado y acá adentro vienen los productos vienen de esta forma lo primero que vamos a sacar es algo que yo dije ojalá que no venga en mi BoxyLux porque si no imagínense me hubiera juntado con dos estoy pidiendo estas brochas de acá de la marca Pure creo que se llama son estas brochecitas que vienen en un kit como de viaje por así decirlo y se abre de esta manera y acá vienen 12 brochas como les digo son en tamaño pequeño trae 12 brochas y el precio regular de estas son de 49 dólares y en esto de los add-ons estaban en 9 dólares o sea cada brocha a menos de un dólar entonces estaba súper barato si se dan cuenta son estas de acá pero yo las voy a estar ocupando para viajar el siguiente producto empezamos con el cuidado de la piel es este de la marca One 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 Skin que es un booster que es como un serum por así decirlo este se llama Pollution Defense y tiene un valor normal en la página de ello de 135 dólares dice que este se puede aplicar en las mañanas y va a proteger la piel contra la polución está formulado por un doctor que se llama Dr. Alexander que es un cirujano plástico que dice que tiene 20 años de experiencia y él fue el que ayudó a formular esta de acá y a mí en los add-ons me estuvo costando 12 dólares el siguiente producto que estoy adquiriendo es un serum de la marca Milk ya saben que ellos vienen en este formato de acá este es de sandía sirve para sacar para hidratar y darle brillo a la piel bueno tiene un olor como no sé raro pero si no no huele a sandía pero si se siente bien fresco es casi igual al otro que tengo solo que el otro es en celeste y es para las ojeras este tiene un precio de 36 dólares en el precio regular y en esto de los add-ons me estuvo costando 6 dólares el siguiente producto que estuve comprando acá metí la pata ustedes me equivoqué este es un ice roller como se pueden dar cuenta ahí en la caja y que dicen gigante ice roller pero yo me equivoqué y pensé que era uno de estos rodillitos que están ahorita que tienen como micro agujitas y que sirven también para la piel pero esos tienen otro nombre no me recuerdo cuál la cosa es que yo cuando vi esto vi pensé que era de esos que uno se los pasa y tiene unas micro agujas y dejan como unas pequeñas perforaciones que estimulan al cambio de piel entonces yo pensé que era uno de esos y dije ay lo voy a meter a mi carrito de compras pero que si cuando ya procesé la compra y después que analicé lo que había pagado me di cuenta que no que había pedido un ice roller como les mencioné en el video del tag del cuidado de la piel que mi dermatóloga me había dicho que esto es como ni fu ni fa así que estuve adquiriendo este de acá sin querer y si se siente frío es este grandulón de acá vamos a estarlo probando porque ni modo ahora ya lo tengo pero como les digo esto si fue un pequeño error mío de haberlo comprado porque según yo era el otro y el precio regular de este ice roller es de 18 dólares y a mi me estuvo costando 6 dólares también y bueno y el penúltimo producto que viene acá es esta crema de noche así que estuve adquiriendo este de la marca enemies que ya saben que esta es una marca bastante cara que hace productos para el cuidado de la piel que dice que es superfood night cream que es una crema de noche que está hecha a base de probióticos que es para todo tipo de pieles que ayuda a reparar a hidratar y únicamente está hecha por productos naturales dice que es elements es donde la ciencia de la naturaleza conoce la ciencia de la piel entonces todo esto es de productos naturales viene en esta cajita siempre trae acá su instructivo que voy a estar leyendo más adelante y la cremita viene en este formato de acá bastante elegante la verdad y tiene un contenido de 50 mililitros tiene un precio en la página de ellos de 55 dólares y en los add-ons estaba a un precio de 18 dólares o sea también una super ofertaza y el último producto de acá es un producto de maquillaje estuve adquiriendo este lápiz labial de la marca MAC y dice que es un cream shim lipstick y como les digo viene en el tono on haul la verdad es que era el único tono que estaba disponible si hubieran habido más tonos créanme que los pido porque saben cuánto valía este labial 4 dólares entonces acá está este labial viene en el bullet regular de MAC que es este de acá y el tono es como un poco rojizo yo no soy muy fanática de los rojos pero este de acá es uno que no tengo entonces voy a ver y este es el tono queda un poquito satinado la verdad es que está bastante bonito me gusta para utilizarlo de vez en cuando y el precio regular de esto es como todos los labiales de MAC de 19 dólares pero a mí me costó 4 dólares bueno y hoy tenemos 3 paquetitos estuve haciendo unas cuantas compras entonces les voy a estar enseñando por acá aproveché a pasar a MAC porque quería comprar un labial que es el que cargo puesto el día de hoy que es el Velvet Teddy y es este de acá entonces entré a la tienda y la verdad es que no había nada de gente le dije a la muchacha así al grano lo que quería y ella me enseñó este labial de acá este es en el terminado mate el bullet viene igual que todos en esta barrita de acá y el tono la verdad es que este es un nude ustedes saben que son de mis colores favoritos y dicen que este es el nude ideal para todo el mundo porque queda bastante bonito y es este de acá pero cuando estaba ahí la señorita que estaba atendiendo me dijo de que tenían la colección de Selena Selena Quintanilla y que en la compra de un labial les regalaban a uno otro labial o una sombra entonces fuimos a ver ese dispensador de ahí y también me gustó uno que es este otro que tengo acá miren la cajita es bien bonita dice MAC Selena como en holográfico y tiene una florecita en la parte de acá que está bastante bonito y lo estuve adquiriendo en el tono Selena Vive yo le pregunté si eran los mismos tonos de la línea regular y que solo tenían cambiado como el bullet y me dijo que no que eran tonos especiales entonces estuve adquiriendo este de acá si se dan cuenta el bullet es diferente porque aquí está en negro y acá es en gris y acá dicen letras grises o plateadas Selena y este es en el tono como les dije Viva Selena o Vive Selena Selena Vive solo que ese es en el terminado Cream Sheep y es este nude de acá también y creo que no se van a dar cuenta pero en el labial tiene como una rosa impresa o una rosa hecha y vamos a hacer swatch en la parte de acá abajo este dice que es creamy pero yo lo siento más más durito al pasarlo entonces si se dan cuenta el teddy es mate que es el de acá arriba y este acá abajo es el de Vive Selena en la compra de este que les digo que era el de Selena estaban dando uno gratis ya saben que cuando dan cosas gratis los dan sin caja ahí estuve adquiriendo la muchacha me tenía una bolsa llena llena de labiales y él me estuvo enseñando varios pero ya saben que los rojos y yo no nos llevamos entonces al final encontré este de acá que es el tono Snow que es en terminación satinado este de acá este sí ya tiene como un subtonito rosado y vamos a hacer swatch en la parte de acá y queda en esta forma que es el de arriba entonces si se dan cuenta los tres son diferentes y los acabados también son diferentes creo que cada labial me costó el de la línea regular 185 y el de la línea de Selena 195 si no estoy mal yo también quería entrar a Bath & Body Works porque había leído en las redes sociales que tenían todos los productos del cuidado corporal en 85 88 quetzales pero cuando pasé había demasiadas personas entonces no quise entrar pero de ahí cuando ya nos íbamos vi que no había nadie creo que había como dos personas entonces ahí sí ya decidí entrar y lo único que adquirí fueron dos fragancias corporales esta de acá es la Jim Blam la verdad es que tiene un olor bastante agradable de esta tengo la cremita entonces me gustó la crema entonces decidí adquirir esta otra de acá y de esta otra que se llama Magic in the Air y es de estos acabados que tienen como shimmer creo que ahí no lo van a notar o tal vez sí un poquito que son de los que tienen acabado shimmer entonces cuando uno se los echa en el cuerpo queda como ciertos destellos ahorita viene invierno acá en Guate pero vamos a ver cómo lo voy a estar utilizando y lo otro que adquirí son de estos ambientales para el carro ya les dije que a mí solo me funcionan los que son en un aroma más fuerte porque los que son sutiles ni siquiera se sienten y no duran casi nada entonces estuve adquiriendo este que se llama Beautiful Day y este Sweet Pea y unos días después estuve yendo al salón a hacerme mi alisado de queratina ya saben que yo me aliso el pelo porque mi pelo es horrible ya tenía creo que en mayo me hice uno y hasta ahora que estoy grabando esto es octubre entonces me hice el siguiente y me hicieron estos productos de acá que son los productos de mantenimiento son de estos de la línea Alphapark y me estuvieron dando un shampoo y un acondicionador que son estos de acá que es con lo que uno que se debe de lavar el pelo después de estos tratamientos ya que son libres de sal y que van a ayudar a que el tratamiento dure más tiempo y acá me encuentro con pijama porque también se me borró este clip esto de acá son unos artículos que estuve adquiriendo en Amazon la caja ya no la tengo la caja grande pero adentro traía dos cosas una era una refri pequeñita y lo otro era unas toallitas o unos disquitos de algodón mejor dicho que me sirven para desmaquillarme entonces la cajita de la refri si la conservo acá es de esta marca que se llama Crownful creo que ahí la leen y es una mini refri este es el tamañito sirve tanto para frío como para caliente y dice que le puede contener seis latas si no estoy mal o un equivalente a cuatro litros y esa está la caja y la verdad es que todo venía súper empacado la caja incluso ya la tenía desarmada ustedes y la refri es esta de acá viene de un muy buen tamaño me gusta que es en tamaño tiene una base si se dan cuenta es bastante larguito que le da un buen soporte esto se puede cargar incluso en el carro y en la parte de adentro viene de esta forma y tiene esta rejecita de acá como para colocar las mascarillas del rostro y esto de acá es un espacio bastante amplio dice que le caben seis latas y acá tiene un separador que no lo tengo a la mano y ya la he estado utilizando pero me da cosa tenerla encendida todos los días y todo el día porque siento que se me va a quemar en la parte de atrás tiene un pequeño ventilador acá tiene un switch que es para arriba se coloca en color verde y pone frío y acá en color rojo dice que para transicionar de frío o caliente se debe dejar media hora apagada antes de hacer el cambio porque si no se quema la chiquitica y acá trae un cablecito que lo tengo conectado y no lo pude desconectar porque si lo tengo ahí bien metido que es para conectar a la luz normal y la parte de acá que también sirve para conectarlo al carro entonces porque saben que estas son portátiles entonces ya tengo mi red y lo siguiente que venía es la cajita de discos de algodón que les voy a mencionar en el siguiente clip como les comenté en un video ya no quiero estar utilizando borlitas de algodón entonces estas de acá son reutilizables y lo bueno es que vienen bastantes y también están hechas de material como reciclado y acá las tenemos son blancas estas otras y estas grises y también trae esta redecita que es para poder lavarlas me gusta tener varias porque se ensucian súper súper rápido y trae en total 30 y son biodegradables y todo esto lo podemos ir implementando nosotros para contribuir con el medio ambiente porque en buena falta le hace bueno y hoy tenemos estas bolsitas de acá que son 3 de unos productos que estuve recibiendo de catálogos así que voy a iniciar con este de acá que es de la marca ilusión ya sabemos que esta marca vende ropa interior pero lo que yo estuve pidiendo acá fue un jueguito de un brasier con su bloomer el precio se los debo porque no me recuerdo este de acá es la parte de arriba el brasier y la parte de abajo es esta negra pedí otros bralettes pero no sé que se hicieron porque eran dos ya utilicé uno y no sé que hice el otro y este otro de acá es pedido de la marca Avon ya saben que yo tengo una familiar una tía para ser más exactos que vende esta marca entonces es la que tengo más accesible muchas de ustedes me han escrito que les cuesta un montón conseguir Avon y a mí me cuesta conseguir las marcas que ustedes me recomiendan la verdad es que la única persona que me vende es mi tía y la chica que me vende ilusión de ahí no tengo nadie más que me venda ningún otro tipo de catálogo bueno ahora siguiendo acá lo primero que tengo ropa estuve pidiendo ahí algunos artículos el primero de acá ya saben que a mí se me ha dado últimamente por utilizar bralettes en lugar de brasier porque los siento más cómodos estuve pidiendo este de acá creo que costaba como 40 que sale los precios y se los voy a deber y es este de acá se ve súper cómodo y vamos a ver yo creo que está un pelín grande vamos a ver qué tal me queda la tela se ve bien y tiene encaje en la parte de abajo en el catálogo que venía una pijama de llamas y obviamente me la tenía que pedir es esta de acá y dice llama phone y esta es la llamita tiene un montón de corazones el colorcito esto de arriba no mucho me gusta no es de mis cosas favoritas pero al combinarlo con la parte de abajo ya es más bonito creo que vale como 200 y algo de quetzales y es de 3 piezas la parte de abajo tiene short por si ya está haciendo mucho calor y es este de acá si se dan cuenta tiene también unas llamitas bebés y el pantalón que está bastante largo la tela no es tan caliente ni tampoco tan fría es un verde como menta y si se dan cuenta también tiene ahí unas llamitas la verdad es que esta de acá sí me gustó bastante así que recomendada y otra cosa que aproveché a pedir es este serum de acá que es para el pelo es un aceitito es el Advanced Technique que es el tratamiento nutritivo que tiene aceite de argán ya les he mencionado antes que este es de mis aceites favoritos para el cabello y mi tía es de las personas que siempre me da un regalito por mi compra y en esta ocasión me estuvo regalando este pintauñas de acá porque yo también le comenté que ya no quiero estarme haciendo gelish sino que utilizar todos los pintauñitas de los normales que tengo acá y por eso ella me estuvo regalando este de acá si se dan cuenta es un tono un tono bastante bonito es un tono como vino y también me estuvo dando este labial de acá que también es de abón es un labial líquido que seca en mate se llama Power Stay y se los voy a colocar acá ya tengo unos swatches pero del video que estuve grabando hoy y el tono es este de acá estos son de otros que estuve enseñándoles en el video donde me miren con esta ropa la verdad es que el tono está bastante bonito y en esta otra bolsa de acá que dice Jacqueline Carroll también vienen productos de la marca Abón la verdad es que estuve haciendo varios pedidos porque ella me manda los catálogos en digital y no había tenido tiempo de irlos atrás ya saben que ahí me gusta todo lo relacionado al cuidado de la piel y me estuve dando cuenta que ahí tienen un exfoliante térmico de la marca de su línea New y que tiene vitamina C y que es para todo tipo de piel entonces voy a estar incorporando esta de acá en los días en los cuales haga mi rutina con vitamina C ahorita que está la época del frío tienden los labios a resecarse más los bálsamos labiales de la marca Abón me han salido súper bien estuve adquiriendo estos dos de acá que uno es un tratamiento de restauración intensiva bálsamo para labios y o sea tiene una crucecita roja y este es de hidratación de leche dice que tiene manteca de karité y un complejo de vitaminas y la verdad es que son bien baratos y valen cada centavo que uno paga también estuve comprando esas tiritas de cera que son para depilar el rostro para depilar el área de bigote las quiero yo son estas de acá la verdad es que nunca las he probado y vamos a ver que tal funcionan y por último tengo acá un portacepillo de esto también pedí una jabonerita que no la tengo acá sino que la cargo en mi bolsa y está en mi carro donde es una jabonera y yo la estoy utilizando para meter pastillas y este de acá yo lo quería como portapajías pero no cabe mi pajía lo otro que tengo acá vi una pijama esto si no mucho me gustó y ahí mismo decía que la talla más pequeña era la talla M entonces yo dije uno en pijama no duerme todo apretado entonces dije tal vez la talla M me queda y lo estuve pidiendo cuando vino esa cosa era inmensa y a mi mamá no le gustó para poder quedársela a ella entonces lo que hizo fue que le agarró de la cintura porque la talla M de abón está súper grande entonces es esta pijama de acá esta es la blusa si se dan cuenta así queda mega grande entonces esta le dije que no la reparara porque la parte de arriba no importa en cambio los pantalones se me caían y si está algo transparentosa no sé si se nota ahí y acá está la parte de abajo que es el pantalón acá mi mamá ya le hizo cintura ya se ve más chiquita pero vean esto es lo que tiene agarrado tiene esto de acá y esto de acá o sea si es bastante porque yo creo que esta cosa es como L y no me gusta porque transparenta entonces nada que ver como la que les enseñé anteriormente ah y acá también tengo otro de mis productos favoritos de abón me costó 234 este de acá es el retinol que ya les estuve enseñando con anterioridad de la marca abón este viene a una concentración de 0.09 creo yo si no estoy mal ni siquiera es 0.1 sino que es 0.09 yo lo estuve utilizando sinceramente este producto de verdad si ustedes lo miran yo se los recomiendo bastante mi mamá no usa retinol y saben que a partir de cierta edad uno ya tiene que utilizar retinol entonces este de acá es para mi mamá a ver que tal le va a ella yo encantada con el retinol de abón y lo último que tenemos por acá es esta crema de acá esta mi tía me la estuvo dando ella siempre me da como un regalo por las compras que le hago y en este pedido me estuvo dando este de acá que se llama Encanto Seducción a Flor de Piel y es una crema hidratante para todo el cuerpo y tiene sabor no sabor no tiene olor a yogur y ya la abrí allá y es que huele tan rico que de verdad yo nunca había comprado estas cremas porque yo soy más de utilizar las de Nivea y las de Eucerin para el cuerpo pero esta no huele nada mal me la voy a estar utilizando y si me deja la piel bonita entonces creo que lo voy a estar comprando si se pueden dar cuenta hoy tengo bastantes cajitas para estar abriendo lo primero que tenemos por acá son estos productos que estuvieron en mi bolsita de Ipsy y acá les voy a dejar el link que fue la última o acá que fue la última bolsita de Ipsy que estuve abriendo y estos de acá son los productos que adquirí en los add-ons estos de acá son de la marca Sunday Riley y ya saben que esta es una marca muy buena que la podemos encontrar en la página de Sephora el primer producto de acá lo traen como protegido en estas burbujitas y es este serum que tiene un valor original de 80 dólares o 85 dólares más o menos y es un serum que está hecho con una dosis alta de retinoide y es este producto de acá ya saben que el retinol como se los mencioné en un video es de mis ingredientes favoritos el segundo producto que tenemos también es de la también lo estuve adquiriendo en los add-ons de Ipsy y es este de la marca Sunday Riley y es un serum de vitamina C y dice que tiene vitamina C al 15% la verdad es que está bastante bien yo el que he utilizado es el de Cesderma y viene una concentración del 10% la verdad es que se ve bastante bien también tiene un valor original de 80 dólares lo siguiente que tengo es esta cajita de acá solitaria que es un producto que ya he estado utilizando desde hace bastante tiempo atrás es una cremita que viene como en gel de ácido glicólico ya les conté que es un ácido glicólico al 10% es una cremita y esta de acá dice que tiene un valor de 258 quetzales pero creo que me salió un poquito menos la estuve comprando acá en la farmacia Cruz Verde y es esto de acá estas dos son productos que estuve adquiriendo en los add-ons del mes de octubre de la cajita de BoxyCharm entonces lo primero que tenemos por acá estos son dos productos nada más los envíos de esto de acá ustedes ya me salió carísimo aguate y eso que todavía ahorita que estoy abriendo esto estamos finalizando octubre hoy es 29 de octubre ustedes lo van a ver como en un mes más o menos pero si el envío me ha salido muy caro creo que ya no voy a estar trayendo tantas cosas y esto es lo que viene acá son dos cajitas de lo mismo y esto de acá ustedes van a ver que les va a resultar un poco familiar este producto de acá yo lo estuve recibiendo en mi BoxyCharm de septiembre por ahí más o menos septiembre acá les voy a dejar el link a ese video este de acá también es una vitamina C es otro de mis ingredientes favoritos por si no lo han notado este de acá es el serum de vitamina C es de la marca Clean Skin Club y dice que es una vitamina C que ya se puede ayudar a darle ese brillo natural a nuestra piel este de acá el que venía en mi cajita yo se lo di a mi mamá ella le ha caído súper bien entonces cuando yo lo vi que estaba disponible en los add-ons si tenía un precio de 6 dólares nada más pedí uno yo ya había pedido uno y mi mamá me dijo que le pidiera a ella uno también entonces el envío solo por 6 dólares no me lo hacían así que estuve pidiendo dos y estos dos de acá me costaron en total 12 dólares la siguiente cajita de acá que es nuestra penúltima cajita también como les mencioné antes son productos que estuve también adquiriendo en los add-ons de octubre y acá sí ya vienen más productos en total estuve adquiriendo 7 productos esto de acá me tuvo en total un costo de 90 dólares ahorita no tengo exactamente a la mano cuánto me costó cada uno porque estoy utilizando el celular estoy en clase lo primero que tengo acá les voy a enseñar porque acabamos de terminar de sacar una vitamina C es la otra vitamina C que les digo ahorita ya estaba en pijama editando y me di cuenta que me faltaban 3 clips bueno así que les voy a contar esto de acá ya se los había enseñado pero el clip se borró entonces me tocó que me dejo volver a meter todo esto de acá y acá están los productos y lo único que les había enseñado es una vitamina C lo siguiente que estuve adquiriendo son estos pads de la marca de First Side Beauty y estos me estuvieron costando 6 dólares los pads exfoliantes dice que esto trae 28 y ellos recomiendan utilizarlo todos los días son libres de alcohol y estos son los que sirven para una exfoliación física y dice que ayudan a dejar una piel mucho más suave vienen selladitos así que no se los puedo enseñar pero lo siguiente que estuve comprando en los add-ons es de esta marca Sol de Janeiro y son guantequillas para los labios y me estuvo costando 4 dólares y como les mencionaba en mi cajita de BoxyCharm del mes de octubre según yo no me iba a venir en esa cajita así que decidí ordenar uno pero creo que hubo un error con ellos y me mandaron dos y esto tiene aproximadamente un valor de 20 dólares eso si no lo tengo muy presente y son estos de acá y me venía uno en la cajita de BoxyCharm del mes de octubre así que tengo tres iguales y ya saben que es lo que vamos a hacer con el que tengo extra sorteo entonces este de acá lo voy a estar adjuntando a la cajita de productos para cuando lleguemos a los mil suscriptores lo siguiente que tengo es de esta famosa marca Glow Recipe y es una sleeping mask que tiene aguacate y también tiene retinol esta se puede utilizar una vez de una a dos veces por semana esta me estuvo costando 12 dólares y viene en el tamaño grande el empaque es empaque de vidrio esta tiene un precio de 45 dólares y en los addons me salió en 12 dólares por eso esto hay que aprovecharlo y ahora tenemos tres productos y los tres son de la marca de Murad y el primero vamos a buscar el precio bueno y el primero que tenemos acá es de esta línea morada si se recuerdan en mi Boxy Charm del mes de octubre estuve pidiendo el cleanser exfoliante costó 9 dólares en la página de los addons y en la página de Sephora tiene un valor de 35 dólares ese es el paso 1 dice que es un toner ultra hidratante e instantáneamente ayuda con el balance del pH de la piel y ayuda a librarnos de las impurezas y con el uso continuo ya se ven los resultados dice que se puede utilizar tanto de mañana como de noche y el tercer producto que estuve pidiendo este serum de la misma línea y acá mismo dice que es el paso número 2 este serum de hidratación se llama Revitalixir dice que sirve para el rostro y también para los ojos y este serum de acá me estuvo costando 24 dólares y en la página de Sephora tiene un precio de 89 dólares esto me daba como nervios porque tiene unas como chibolitas pero y es bien denso o sea si se ve que es un serum y tiene un muy buen tamaño y es este de acá y por último tenemos acá la un tratamiento enzimático para reparación nocturna este me estuvo costando 24 dólares y en la página de Sephora tiene un precio de 70 dólares entonces me falta un producto que es el contorno de ojos que ya lo pedí en los boxy pop up de noviembre entonces ese video creo que lo van a ver no sé si antes o después que este pero es este de acá entonces ya tengo la línea completa y si se dan cuenta el envasecito también es bastante elegante y lo siguiente que tenemos acá también yo ya lo había sacado pero los benditos clips se borraron y esta era la última caja que miraban abajo esto de acá viene de leoxitán y lo que tenemos acá es este bálsamo que es de multiuso yo lo quiero para utilizarlo en los labios dice que también sirve como máscara sirve de primer para las zonas de resequedad que se hacen acá en los ojos acá en los pliegues de la nariz sobre todo ahorita en época fría y también lo podemos utilizar como bálsamo labial tiene un precio de este creo que me costó como 24 dólares y lo estuve comprando para ajustar 125 dólares y me dieran y que me dieran un regalo que viene acá y este de acá es huele bien rico y es lo primero que estuve adquiriendo y el motivo por el cual hice este pedido a Estados Unidos es por esta cajota de acá y venía así en esta redcita que a mí me da mucho nervio me dan ganas de romperla y lo que tenemos acá es el diganlo el famoso calendario de adviento este de acá ya se los estuve abriendo y viene en este empaque verde si se dan cuenta aquí están las letras y acá atrás trae todo lo que trae el calendario de adviento y la verdad es que está bastante bonito y es esto que tenemos acá y todas las gavetas traen estas mini cajitas y cada cajita va teniendo un regalito por día este de acá me estuvo costando 105 dólares y la traída sí ya no me recuerdo eso sí se los debo como les dije esto valía 105 y tenía que ajustar 120 dólares algo así y ahí fue donde estuve pidiendo esto de acá para que me dieran este regalito habían varias opciones y yo estuve pidiendo este de acá que es un un estuchito por así decirlo este de acá dice que trae un anuncio acá que el estuchito este de leoxitán está hecho con material 100% reciclable y que es 100% algodón y las cositas vienen acá en vuelticas y son estos cuatro artículos lo primero que tenemos es un bálsamo labial es un lip balm que contiene 5% de mantequilla de carité un tamaño bastante bonito como para andarlo cargando en la bolsita y dice que bueno no sé qué es lo diferente y que este es con sabor a miel y es esta cosita de acá entonces lo voy a estar probando y ahí les cuento qué tal esto es lo primero que incluye el segundo artículo que venía es esta de acá que es una crema corporal viene sellada y no se siente qué aroma es pero si viene de un buen tamaño viene de 50 mililitros y para que esto sea regalito creo que eso estaba valorado como en 25 dólares por ahí y es esta de acá y también la tenemos esa misma versión en cremita de manos también tiene 5% de mantequilla de carité y el adornadito es de navidad ese sí está abierto rico este de acá huele delicioso entonces yo en Leoxitán de verdad me voy de boca con todos esos dolores crema para manos ultra ligera y si se dan cuenta tiene también ya los adornitos de navidad y es de 5% de mantequilla de carité aquí venía otro aceite de ducha bueno en mi calendario de adviento venía un aceite de ducha de este mismo tamaño de 50 mililitros y me encantó y me fui corriendo a comprar uno a Leoxitán de 250 y miren aquí traía otro pero me sirve para viajar delicia delicia de verdad si ustedes pueden ir a Leoxitán aunque sea sentir los olores pero ahora usamos mascarilla pero bueno es una delicia bueno ya tengo unas cuantas cositas acumuladas que les voy a estar enseñando estuve adquiriendo esta cremita para el pelo de la marca 3M esta es una de las pocas que recomienda mi dermatóloga del supermercado porque dice que tiene como ciertas propiedades que si funcionan y ciertos ingredientes y es esta de acá yo la estuve comprando en la maxi despensa y me costó creo que como 15 quetzales más o menos también ahí mismo en la maxi estuve encontrando lo interesante de este es que esta agua micelar sirve para desmaquillar el maquillaje a prueba de agua porque la otra la rosadita a mi no me sirve para el maquillaje a prueba de agua entonces la voy a estar probando y estoy juntando creo que ya tengo unas cuantas aguas micelares porque les quiero hacer una reseña respecto a eso me costó si no estoy mal como 30 o 35 quetzales y tiene 100 mililitros o sea sale más caro comprar esos botecitos chiquititos lo siguiente que compré es en la sección que tienen ahí en la maxi despensa de 10 quetzales y es una pajía o popote no se como le digan en sus países que costaba 10 quetzales trae la pajía y también un cepillito para limpiarlo y pues estuve pasando al dollar city porque que fui a comprar ah fui a comprar unos vasitos para una reunión y encontré ahí este planner que es del 2021 y tenía un precio de 24 quetzales y este era el último y afortunadamente me lo traje yo ya saben que yo si utilizo un montón este tipo de agendas la del año pasado ya casi es hora de decirle adiós y tengo por acá también un pedido que estuve realizando en Avon acá viene una cajita que es mi regalo el que me mandó mi tía porque ahí es a la que le compro y acá solo vienen dos artículos el primero es este lápiz labial de la línea Avon True Color dice que está sellado para su mayor protección la verdad es que no me recuerdo que tono es porque este pedido si lo hice hace ratales y este es el buleccito dice Avon en letras negras en la parte de acá creo que es de larga duración y el tono es este yo creo que se parece a uno que ya tengo y este es el swatch la verdad es que está bastante bonito y le vamos a estar dando uso próximamente y lo que adquirí acá es una pijama de tres piezas esta de acá es en talla small o pequeño chico es acá y tiene un precio de 191 quetzales y como les mencioné es de tres piezas la verdad que la que compré la de llama que vieron en unos clips pasados ya la he estado utilizando un montón y esta de acá es de unicornios este es el shortcito y viene con la pijama es este pantalón si se dan cuenta tiene un montón de unicornios la verdad que está bastante bonito y la parte de arriba que es para combinar con esas dos ah no tiene más piezas trae una rosada solo así la de unicornio yo no sabía era de cuatro bueno y esta de acá nacido para ser salvaje y un unicornio lo primero que sale es esto que olvidé enseñarles en el clip anterior de dollar city es un es una acetona para retirar el esmalte de las uñas y me costó 10 quetzales y tiene 180 mililitros la verdad es que está bonito yo utilizaba un pequeñito pero este de acá me pareció muy buena opción y lo siguiente se lo compré a una amiga que estaba vendiendo estos productos de Sally Hansen que también venden productos para las uñas y esto de acá es un removedor de cutículas que dice que está hecho de oro de 18 kilates vamos a ver qué tal funciona yo les cuento bueno lo siguiente que tengo acá estuve recibiendo por mi cumpleaños dinero en efectivo entonces con ese dinero compré algunas cositas que hay acá lo primero que tengo acá es esta bolsita de Bat & Body Works esta es una bolsa gigante y lo que viene acá solo son dos cositas lo primero que tenemos acá es un foaming por así decirlo antibacterial que uno se lo aplica en la mano hace como una espuma y de ahí se disuelve me gusta bastante yo tengo uno que es en aroma tropical y es este de acá me estuvo costando 55 quetzales el siguiente artículo que tenemos este es un concentrado que lo que hace es que sirve como aromatizante para los lugares cerrados y para las habitaciones se llama agua de Turquía y tiene un aroma como a playa está bien rico y este tiene un precio de 85 quetzales y es este de acá pero les garantizo que duran un montón lo siguiente que viene acá es de la tienda de MAC ya saben que MAC me pierdo un poquito quise ir a ver en persona la colección de navidad y lo único que me llamaba la atención la verdad es que eran los iluminadores yo sé que este año no estoy comprando iluminadores pero voy a tener que sacar unos porque estuve comprando este de acá y este es el empaque es en color rosado y está bastante bonito es que me encantó el empaque esto fue lo que me ganó es este de acá y trae un espejo de muy buen tamaño y este es el iluminador la verdad es que está bastante bonito vamos a hacerle un swatch y es este de acá y es este de acá la verdad es que está sutilón entonces estuve cayendo una tentación con este iluminador y tiene un precio de 380 quetzales también estuve comprando un cleanser que es a base de aceite este es un cleanser desmaquillante yo les he mencionado que únicamente utilizo agua micelar para desmaquillarme pero he notado que cuando me pongo base polvo y todo lo demás a veces cuesta un poquito que me retire todo el producto así que estuve comprando este de acá que ya había escuchado mencionar que es bastante famoso mi dermatóloga que ni mire esta parte del video si se dan cuenta tiene un buen tamaño la verdad es que no huele a nada y dice que quita todo maquillaje incluso las pestañas las máscaras de pestañas que son a prueba de agua entonces eso si me interesa bastante porque yo porque yo utilizo bastante máscara de pestañas que es a base de agua y este de acá tuvo un precio de 320 quetzales y el último producto que estuve adquiriendo como siempre cuando uno pasa a caja tienen ahí una promoción con labiales que dice que en la compra de no sé qué cosa navideña los labiales estaban a 79 quetzales y entonces estuve aprovechando a comprar uno porque son ciertos tonos seleccionados y el único que me gustó es este de acá que se llama BIRB y es en acabado satinado es el BIRB 825 nada extraordinario viene en el típico bullet de ellos y es este tono de acá es un nude pero ya es un poquito más oscuro ay ya le entiendo es un poquito más oscuro y vamos a estar haciendo swatch a la par a la par del iluminador la verdad es que está bastante cremosito huele rico y este es el tono y ahora pasamos a esta bolsa de acá atrás esta es de la marca Leoxitan ya vieron que mi calendario de adviento de este año fue de esta marca estuve comprando este aceite de ducha que venía en mi calendario de adviento de este año solo que venía una muestra de 75 mililitros y el olor de ustedes me mató esto huele a almendras pero es que es un aroma delicioso y no digamos la textura que deja en el cuerpo huele rico yo nunca había utilizado ningún aceite de ducha ni siquiera un jaboncito de ducha no eso no se vio bien ni siquiera ningún jabón en gel de ducha entonces ese fue el primero que probé y me encantó entonces decidí comprarlo en este tamaño ahí están bastantes kits y este de acá que viene de 250 mililitros y es este de acá y tiene un costo de 250 quetzales en la compra de ese producto ellos tienen como bastantes sets como de regalo por así decirlo y estuve comprando uno incluso me dieron una bolsita de regalo que esa si la tengo allá en caso de que yo quiera regalar este estuchito viene una cartucherita bastante bonita de un buen tamaño y dice leoxitán y acá tiene como una etiquetita que dice que ese estuvo fabricado con algodón 100% y trae 3 productos de tamaño muestra esto de acá no tiene cambio por eso trae un papelito trae un bálsamo para labios en tamaño pequeñito de 5 mililitros tiene bergamote dice que eso ayuda a bastante hidratar los labios y es este chiquitín de acá lo siguiente que tenemos es una cremita para las manos que tiene 25% de mantequilla de karité y esta también sirve para las manos y también para el cuerpo es para la piel que es extremadamente seca y esta es una crema ultra hidratante tiene un buen tamaño viene de 20 mililitros es esta de acá lo último que tenemos es un perfumito que es de florecitas este no lo voy a estar abriendo porque como este kit creo que lo voy a utilizar para un regalo y es este de acá y como les mencionaba este kit tiene un valor de 100 quetzales si se dieron cuenta este año no hubo haul de Sephora del sale de fin de año porque únicamente estuve adquiriendo un artículo bueno unos cuantos ahorita vamos a ver así que aquí ahora tenemos mi cajita de Sephora me costó en total con todo y taxes 51 dólares y es nada más y nada menos un kit de la marca Lancome es este de acá que se llama Lancome Lash Rehab según menciona acá está valorado en 97 dólares pero tenía un precio de 69 de ahí yo lo compré en sale que tenía un precio como de 45 pero ya con taxes y todo eso ya subió a 51 ya saben que en Estados Unidos los precios no incluyen el tax o el impuesto viene de esta manera y lo primero que tengo acá tiene bien envueltito esto parece regal trae entre los cuatro artículos trae este desmaquillante bifásico el famoso de Lancome creo que yo ya les he enseñado varios en los calls anteriores y es este que sirve para desmaquillar ojos y labios y la verdad es que es bastante bueno quita incluso el maquillaje a prueba de agua otra cosa que trae es nuevamente esta máscara de pestañas de esta ya tengo una que es la Monsieur Big y dicen que es muy buena entonces esta de acá creo que la voy a estar regalando o si no se las incluyo en la cajita del sorteo de cuando lleguemos a los mil suscriptores y es esta de acá la verdad es que la otra no la he probado pero para que quiero dos entonces voy a estar regalando esta y acá viene el motivo por el cual estuve pidiendo este kit y es nada más bueno primero les enseño esto y esta de acá es como una prebase para colocarse la máscara de pestañas y es de estas máscaras de pestañas que son como de color blanco esa también es una chiquitita se llama Seals Booster XL base de máscaras o máscara base y tiene un contenido de .07 onzas es chiquitín y es este de acá no lo voy a estar abriendo porque no quiero que se me seque voy a estar probando eso de acá a ver si le da más volumen a mis pestañitas de aguacero y ahora sí la estrella de este pedido esta es una larga historia yo desde hace tiempo quería este serum facial de la línea Genifique pero el que es únicamente para el área de los ojitos incluso le encargué a la chica de Lancome que me vende acá en Guate que me avisara cuando viniera pero acá en Guatemala tenía un costo de 800 quetzales entonces hice cuentas porque dije ah en Sephora me sale mucho más barato incluso con el envío hacia acá que dice que tiene la misma fórmula por así decirlo del Genifique de Lancome que ustedes saben que es de mis favoritos y la ventaja de este de acá es que tiene este como dispensador que es como que fuera de acero incluso ay si se siente bien frío incluso este dispensador dice que está patentado por Lancome y lo otro que estuve pidiendo ya saben que mi cumpleaños fue en el mes de noviembre y en Sephora siempre le mandan a uno un regalito y en esta ocasión estuve escogiendo este de acá productos de la marca de Charlotte Tilbury ya saben que esa es una marca un poco cara pero dice que sus productos son demasiado buenos entonces dije voy a probar esa marca con este kit de acá y es esto de acá lo que trae es un lip gloss y también una cremita hidratante y la crema es esta de acá dice que es una hidratante se llama Charlotte Magic Cream esta cremita es bien espesa miren acá ni siquiera se mueve si hago esto no se mueve y lo otro que viene acá es un lip gloss en el tono Rosewell y este de acá después de abierto tiene una duración de 24 meses que son 2 años este es de los lip gloss que tienen como destellitos lo voy a poner acá a la par de el labial de MAC que les enseñé y se ve de esta manera es un rosado bastante bonito y si se dan cuenta tiene destellos acá está el swatch y también se ve bastante agradable hasta combina incluso con el labial que compré bueno y hoy que grababa video dije les voy a enseñar que fue lo que estuve comprando en las compras de Black Friday lo que estuve comprando es esto de acá que les digo que no es de Black Friday son dos mascarillas ya saben que a todo el mundo nos cambió la vida este año y usamos mascarillas para salir entonces yo no tenía ninguna de tela y decidí comprar estas de acá que me gustaron las encontré en la tienda de Libolcha de Naranjo Mall estas de acá yo me coloco siempre una mascarilla de las normales bueno yo estoy usando las KN95 y encima me pongo esta de acá y la verdad es que están bien bonitas y están bien baratas valen 20 quetzales esta de acá tiene como unas pestañitas y unos ojitos y la otra que estuve adquiriendo es esta que pareciera como que tuviera un print típico pero no es no es en si de tela típica sino que solo es como que fuera el estampado y es esta en color moradito y es esta de acá también me estuvo costando 20 quetzales y esta si es del mismo color de los dos lados en cambio la otra es de diferentes tonos de rosado y cada uno me estuvo costando 20 quetzales lo siguiente que tengo eso si ya lo estuve comprando en el Black Friday y ya saben que yo siempre voy a la farmacia bueno este clip se los estoy grabando en sábado y fui el martes con una dermatóloga y me cambió de protector solar porque yo estaba utilizando diferentes protectores no ninguno en específico pero yo tiendo mucho a tener pecas que creo que ahí por el maquillaje y todo casi no se me notan entonces me estuvo cambiando de protector solar ahora voy a estar utilizando este de acá de la marca Bave que es oil free también que es toque seco y es este de acá tengo todavía protector solar pero como estaba esto de las ofertas del Black Friday decidí comprarla ya que el precio normal de este es de 100 de 230 creo yo de 230 quetzales ahí más o menos pero estaba en oferta en Meicos en el dermacenter de Miraflores de la Meicos de Miraflores lo estuve adquiriendo y me costó 180 quetzales y es este de acá y estuve acompañando a mi hermano al centro comercial de Miraflores porque él quería comprar un celular entonces estaban las ofertas pero ustedes estamos en tiempos de pandemia o sea la pandemia está activa todo está todavía ahí pero así eran gentíos entonces entramos a las tiendas que estaban un poco más vacías y en realidad se fueron estas dos la primera estuve adquiriendo este artículo de acá en la tienda de Springfield la bolsa no me la quedé yo porque mi hermano estuvo comprando ahí un suéter y una camisa creo yo entonces era más espacio para él y él se quedó con la bolsa y estuve comprando este suétercito de acá ya saben que ahorita estamos empezando época fría es de mangas largas y es en color gris y tiene esta mariposa que está bien bonita entonces fue lo único que estuve comprando el precio regular este es de 319 quetzales pero con el descuento creo que salió en 200 y algo porque tenía el 30% de descuento y lo estuve adquiriendo en talla XS no me lo probé ahí porque como les digo había algo de gente o sea fuimos en la mañana incluso ya había bastante movimiento de gente y lo siguiente que tengo ya es de esta tienda de Forever 21 que saben que también me gusta pasar por ahí originalmente yo quería una blusa de manga larga negra pero no encontré y había bastante gente entonces solo fue lo primero que vi y mejor nos fuimos entonces estuve comprando esta de acá que es una en color como corinto de manga larga también de estas calientitas para esta época de frío en esta tienda tenían descuentos el 40% pero me pasó lo mismo que me pasó el año pasado aquí les voy a dejar el video de que no todos los productos estaban ofertados y yo solo agarré este y cuando pasé a caja estaba a precio regular y entonces la pagué en precio regular me costó 199 y está bastante bonita tiene unas cintitas que si llegan hasta acá abajo entonces sería de cerrárselo bien o ponérselo con un bralette y el siguiente artículo que este sí estaba en el área de sale es este de acá que es un ponchito y es lo último que compré es como un abrigo pero son estos de lana yo tenía bueno todavía tengo una bufanda en esta misma tela que yo misma hice y este de acá es en talla small y el precio regular es de 329 quetzales pero estaba en 170 y es un ponchito así con flequitos es como un color zapote y tiene estos flequitos de acá y lo que me gusta es que está súper súper calientito y viene así y de atrás también tiene flequitos y está bien bonito está así rico para esta época de frío bueno así que eso ha sido todo por el video de hoy como se dieron cuenta esta vez fue juntando bastantes clips porque las otras veces en los videos anteriores juntaba todas las bolsas en una esquina al final si quería utilizar algo se me acumulaba larga historia entonces esta vez preferí hacer este formato se me borraron unos clips como ya pudieron ver con anterioridad pero me gustó a mí más cuéntenme en los comentarios abajo si les gusta este formato para seguirlos haciendo igual para el siguiente año aunque sea dos veces al año hacer las compritas acumuladas que vaya haciendo cuando haya ofertas ya saben que yo les cuento en mi cuenta de Instagram para que ya para que no se las pierdan o se enteren hasta que yo suba estos videos bueno ahora sí sin más que decir nos miramos a la próxima adiós que no se pierdan no se pierdan